La Agencia Nacional del Espectro trabaja desde 2014 en el proyecto de actualización de las bandas de uso no licenciado, el cual involucra el denominado Internet de las Cosas, un estudio que partió con un análisis internacional, pasando por la observación de la normatividad nacional, las restricciones, la definición de las bandas y parámetros. El uso de bandas sin licencia es uno de los insumos más importantes para la innovación, ya que crea la posibilidad de generar nuevas industrias y empresas que a futuro pueden desarrollar aplicaciones que permitan tener más dispositivos conectados a Internet para facilitar aún más la vida de los usuarios. De acuerdo a experiencias en ciudades como Barcelona, Nueva York o Los Ángeles, son muchos los sectores que pueden verse beneficiados con el uso no licenciado de frecuencias. Algunos de ellos son el bancario, la salud, la seguridad, el agro, entre otros. Y a esto quiere apuntarle Colombia, con el trabajo que se lidera desde la Agencia Nacional del Espectro.